Ha costado un poco, pero al fin los tengo. Lo peor de lo peor. ¿Dónde? Digamos que los he metido en un agujero y he tirado el agujero. Se rumorea, Amanda, que algunos tienen... habilidades. Oh, sí. He visto cosas. A lo mejor Superman ha provocado que salgan de las sombras. Quiero formar un cuerpo especial con las personas más peligrosas del planeta. Que yo crea que pueden hacer algo bueno. Son tipos malos. Exacto. Y si algo sale mal, les culparemos a ellos. Negar es parte de nuestro trabajo. ¿Qué le hace pensar que puede controlarlos? Conseguir que la gente actúe en contra de sus propios intereses es mi especialidad. Eres el diablo. Lo único que tenéis que saber es que trabajáis para mí. Así que es eso, ¿eh? Somos cabezas de Turco. Una especie de escuadrón suicida. Vamos a salvar el mundo. Te has metido en un buen día. Espero que tengas seguro. Ya sabes lo que dicen de los locos. ¿Eh? Oh, no voy a matarte. Solo voy a hacerte... ...mucha... ...mucha... ...daño. ..mucha... ...mucha... 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 Gracias por ver el video.